Hola queridos amigos y amigas, hoy les voy a enseñar a hacer estas hermosas velas decorativas con los tubitos del papel higiénico. Vamos a comenzar, es realmente muy fácil, lo único que necesitamos es tener nuestros tubitos de vinilo, foamy de diferentes colores, pegante de madera, regla, tijeras y lápiz. Lo primero que hicimos fue sacar el molde de nuestra llama de la vela, sacamos también en papel un molde de la cera de la vela. Entonces lo primero que hicimos fue tomar el diámetro de nuestro tubino, lo medimos y nos dio 16,5 x 8,5. Tomamos la respectiva medida y cortamos el pedacito. Ahora vamos a proceder con el armado. Todo lo que vamos a hacer después debe estar ya con el foamy puesto, porque el diámetro de los círculos nos va a quedar más grueso, ¿cierto? Entonces, esto es algo muy práctico que lo podemos hacer ahorita para nuestro árbol de navidad o para nuestro pecejo. Entonces, procedemos a aplicar el pegante y a forrar todo nuestro tubito. Nos toca tenerlo así pegado un poquito. Después de que ya lo tenemos así pegado, así como este que ya está pegado, ahí sí... Mami, téngame acá. Empezamos a tomar la medida ya con él para la base y para la parte de arriba. Nosotros ya hemos adelantado este proceso, entonces para la parte de abajo le dejamos esta base negra. Ya vamos a pegarlo. Recuerden que tienen que tomar la medida después de que tiene pegado el foamy, porque ya nos va a quedar con otra medida del diámetro. Ya nos va a aumentar medio o un centímetro. No, por ahí medio centímetro más o menos de diámetro. Entonces, esta va a ser la base. La hicimos un poquito más grandecita para que al colocarla no se nos vaya a caer. Entonces, la base de abajo se la vamos a dejar por fuera. Entonces, procedemos a pegarla. Podemos utilizar los recortes que tengamos de nuestros trabajos de foamy para que ayudemos a reutilizar lo que ya tenemos. Ahora, a la basecita de arriba, esta me quedó un poquitico grande, entonces la vamos a recortar un tris. Antes de pegarla, le vamos a hacer con el bisturí la ranura donde va a ir nuestra vela. Tiene que ser antes de pegarla. Y tenemos que fijarnos muy, muy bien que nos quede en el lado derecho. O sea, para que la unión quede en la parte de atrás. Entonces, ya voy a pegarla. Vamos a mirar. Ya vamos a pegar nuestra basecita de arriba. Sí. Entonces, vamos a hacerle otro poquitico porque siguió quedando un poquitico grande. Es que el que hice ahora me quedó chiquis y no es mejor que nos quede grande y no pequeño para que nos quede con el huequito. Entonces, vamos a proceder a hacerle la ranurita donde va a ir nuestra vela. Nuestra llama en nuestra vela. En todo el centro. Y vamos a poner nuestra vela. Le dejamos una patica para que quede aquí adentro. Miren. Después de que le metemos nuestra llamita de la vela, ahí sí vamos a pegarla. Tenemos que tener presente que nos quede por el derecho. Este es el frente. Son proyectos realmente muy fáciles de hacer y que nos van a decorar nuestro abuelito de navidad, nuestro pesebre o nuestra casa. No sirve para cualquier ocasión. Para una tarea de nuestros hijos también nos puede servir. Y ahora procedemos a aplicarle el pegante. Yo acostumbro a utilizar el pegante de madera porque es más fuerte, más fino y nos va a durar muchísimo más. Y por último vamos a pegarle nuestra imitación de la cera derretida. Se la vamos a pegar en la partecita de acá. O sea, tratemos de que la unión que ya teníamos nos quede también con la unión de acá. Para que así sea una sola unión. ¿Cierto? Lo ideal es dejar secar entre cada uno de nuestros procedimientos para que nos quede muchísimo mejor. Por ejemplo, esta que fue la primera que hicimos. En estos momentos estamos haciendo 10 velas. Entonces lo que hicimos es que estamos trabajando en serie. Bueno, ya se recortando todas las 10 partecitas de forrar en los tubinos. Ya se están pegando unos y se están recortando las velas. Y ya vamos a empezar a recortar para ponerlas todas en serie. Bueno, entonces ya vamos a ponerle a este en el bordecito de arriba nada más un poquito de pegante. Para pegárselo en todo el rededor tratamos que las dos uniones nos queden. Bueno, vamos a pegar así la unión de acá con la unión de atrás para que nos quede un solo derecho y un solo revés. ¿Cierto? Como este foamy ya es decorado, es brillante, es cachado, quedan muy bonitas y ya quedan bastante, bastante decoradas. Vemos que le da mucha vida la imitación de la vela, de la cera de la vela. Esta, por ejemplo, ya está terminada. Entonces, espero que se animen a hacer estas hermosas velas decorativas, sinceramente muy económicas y muy fáciles de hacer. Para que la pongamos en cualquier espacio de nuestro pesebre o arbolito de navidad. También las podríamos poner acá, unas tiritas de nylon y las podríamos dejar colgantes para nuestro árbol de navidad. Es otra idea. Bueno, todo depende de la creatividad y la imaginación de cada uno. ¿Listo? Entonces, a todos muchísimas gracias por ver mis videos. Espero que esta linda idea les ayude y se animen a hacer estas hermosas velas decorativas. ¡Chao! Recuerden visitar mis páginas, mi canal de YouTube, Liz Arram, mi Facebook, Liz Arram. Entonces, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!